¡Aplausos por el novia! ¡Aplausos por el novia! ¡Todos vengan por favor! ¡Para recibir a la novia! ¡Es el novia! ¡Aplausos por el novia! ¡Aplausos por el novia! ¡Estamos todos aquí en este lugar! ¡Por favor, la dama de honor! ¡Dama de honor, por favor, por este lugar! ¡Por favor, la dama de honor! ¡Aplausos por el novia! ¡Estamos todos reunidos hoy en este lugar para presenciar la linda unión entre Yojairo Carrillo ¡Ay, me descubrieron! Y Iris Calzadilla Iris Calzadilla Vamos a repetir Estamos reunidos todos en este lugar para presenciar la unión de Tachuela con Iris Calzadilla ¡El aplauso! Los novios han visto a bien profesar su amor el uno por el otro por unas fotos que ellos mismos han escrito para este momento ¡Sí, señora! Así que, vamos a comenzar con el novio ¡Sí! ¿Novio? ¡Esperso! 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 ¡Por favor! ¡Mirense los ojos! ¡No! 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 ¡Arriba! ¡No! 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 Estoy nervioso Ya te prometo Serdes Fiel ¡Y en las buenas y en las malas y cuando toque, toque pero toco, toco ¡Acepto! yo no te hice la pregunta la novia profésale su amor al novio mírenlo a los ojos por favor un espejo precioso un espejo precioso un espejo precioso una enfermera por favor pero la novia tiene la ricardia bueno acepta usted en esta mañana a Iris calzadilla como su legítima esposa acepto Iris aceptas a Altachuela como tu legítima esposa pues que se ve como su legítima esposa ¡Aquí va a estar ahí!